Sacamos adentro Pepe, está enojado ¿Qué? Gente, pasamos, mora No entres acá Primero alza, mora ¿Qué es este chavo? Tiene su parte de invierno y su parte de verano Tenemos que traer mandejas y yo somos pollo ¿Eh? Tenemos que traer mandejas y yo somos pollo Es que esto no es Rosario, mira Sacudime 38 ¿Qué estamos esperando acá? Vamos a hacer cosas chavales Vamos a hacer cosas chavales Vamos a hacer cosas chavales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos? ¿No se corta? No, porque... Síganme Así subimos todo el mismo Porque va a ser un kilómetro Ahí Ahí se subimos No va a ser Bueno, no se respira, no veo nada Ahora voy a mostrar el bolicho a ver Hola, Rey ¿Estás grosso? Está grande, eh Hola, amigo ¿Todo bien? Todo bien Tiene ahí, amigo Nunca hay que aceptar Nunca hay que aceptar No, no, no Bien ¿Cuál es la rutina? ¿Cuál es la tenecia? ¿Cuál es la tenecia? Muy bien Venga, vi, vamos Gracias Gracias, loco Gracias, loco Eh, loco, bien, loco Eh, loco, bien, loco Eh, loco, bien, loco Qué bien, loco Ay, loco Loco, vení No, no, loco ¡Creatina, vas! Vale, soy un capo, vale A loco, vale ¿Qué, Coco? ¿Qué, Coco? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo yo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo no vas, amigo? Pará, hermano. Eh, amigo. Un amigo me dijo que venga a visitarte, boludo. Estás viendo te. Paco, avance, ven. Eh, 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 hermano. Yo no te conozco, hermano. No, no. Nada, nada, salí. Vas, vas, vas. Vas, vas. Salud igual. Eh. Vas, vas, vas. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente, vente. ¿Qué onda, rey? Amigo. Vente, 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 vente. Hermano, votá a mi ley. Por favor. Vente, votá a mi ley. Acá no hablamos de política. Voto más voto. Voto más voto. Sí, sí, con cambio de ser con él. Marco, se va a votar rey. Vente, pat, aquí. Está repartiendo, Paco. Buenas voto. Quimada. Buenas votos. Buenas votos. Me saco una foto Pronto va a ser triunfo a nosotros Estamos a grabar a ver el PDF Estamos en España Acáme, por qué me saco Ah, me saco una Está en el video A ver, poni, poni, poni Que es mi casa Vamos, hermano Dale Vamos Gracias 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué te preocupes! ¿Qué te preocupes? ¡Pablo! 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 ¡Axe! ¡Que te saque! ¡No, no! ¡Axe! ¡Axe mi amor! ¡Te mando un solito acá todos más! ¡Te quiero mucho rey! ¡Axe! ¡Claro! ¡Claro! ¡Tal vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, soy todos menores acá! ¡Todos! ¡No me mol hocago! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva los todos cómodos! ¡Héloj! ¡Ohhh! ¡Quién... Colombiana, a mi lo que me gusta es tu cara y Madonna y la venida argentina la tierra de Maradona mi corazón no se puede ver ¡Dale Cuba! ¡Esto es tercera temporada! ¡Dale Cuba, te llamo, te llamo! ¡Dale Cuba, te llamo, te llamo, te llamo! ¡Dale una buena larga entre si me llamo de la chija! ¡Dale! ¡Dale Cuba, esto es tercera temporada! ¡Dale Cuba, te llamo! ¡Dale Cuba, te llamo, te llamo! Esta bella y 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 como que no me encuentro y 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 Es Gómez con dos Z de Anissa, después mándemelo que no tengo el celular. Bueno, vamos a recorrer un poco, güey. Está mucho, pero no puedo jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Yo también! Ahí lo puedes, no te vas a entrar. ¡Ay, seguidlo! ¿Qué? Quiere que te quede a la cancha Soy amigo del presidente central Este es el regalo para vos ¿Más querer? ¿Qué te regalo querer? ¿Qué te regalo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¡Ay mamacita! Te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo cargar saliva Porque con todo el macho para tu te tiene Que quiero conquistarla porque sé que me conviene Que ella tiene algo sensual que me notiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Me tengo a mirar que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Es un perfume lindo regalo ¿Verdad? 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 Un muy buen regalo dice ¡Verdad! 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 Está en mi departamento ¡Verdad! Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! Música ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ustedes son las amigas? ¡Estoy la hermana! ¿Cómo se va a ser? ¡Yo 23! ¿Ya está pasando bien acá? ¡El humo! ¿Y ella? ¿Dónde está? ¡Ella 18! ¡Un 39! ¡Un 39! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! Él lo tiene que ganar ¿Te lo tiene que ganar? Si querés un beso te lo tiene que ganar ¿Cómo es? No sé vos tenés que ganártelo ¡Te baila! ¡Te mira! ¡Dale! 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 Se lo tiene que ganar Se lo tiene que ganar Se lo tiene que ganar amigo ¡Dale! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No voy a hacer Me juro que hombre pasa con el marido Va a ser hombre en mi Su calo va a ser Brazado, brazado ¿Qué canción es eso? Arranqué y llega así Qué bueno que se ve mi perfil Porque este año me operé la nariz ¿Pero operaste? ¿Cómo que llena? Julián ¿No es muy raro, no? ¿No conocías a Leia de Rosario? Sí, obvio ¿Qué haces a Leia de Rosario? ¿Qué haces acá por el gosalto? Sí, pintó Ay, no conocías a Leia de Rosario ¿Qué? No conocías a Leia de Rosario ¿A vos? O sea, vos sos la primera empresón de Rosario Yo la voté de mi Gracias, me sirvió un misión de peso ¿A quién te dedicas? ¿Yo? Soy estudiante Me lo paró ¿Y tu papá qué se dedica? No cómcal Conces usas Ojalo Dinero Ah Ah Está bien No puedo ser tan sincero No puedo ser tan sincero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 ¿Para que? ¡Ah, cara de otro! Ya sé que me está grabando. ¡Está la bella! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! es una buena impresión ¿Qué? Si no está todo mal ¿Qué cosa? Si no me estoy bien, está todo mal ¿Cómo no te vas a decirme? ¿Qué está bien? Yo no me amenacé ¿Eh? ¿No me amenacé? No me amenacé Si, ¿sabes? ¿Evo? ¿Dónde estás? ¿De Buenos Aires? ¿Y qué sacan por qué? ¿Pero tú me escuchas? ¿No me escuchas cuando te hablo? ¿Es que viene una culpa? ¿Te quedas una semana más o te vas? ¿Entonces me despego? ¿Te vas o te quedas? Te voy al doble, mi amor ¿Eh? Te voy al doble, mi amor ¿Qué? ¿Cinco días más y ya fui partida? ¿En dónde me despego? ¿Qué? ¿Qué viene semana de dos años? ¿Dónde estás? ¿Qué saiba en mi vida? ¿Pero dónde? ¿Opedame? ¿Te quedamos? ¿Dale? ¿Puedo? 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 ¿Te puedes invitar? ¿Qué? Mi pato estás re loco piso ¿Qué vas o? Mi pato estás re loco pijo ¡Que venga! Me vengo una a mucha Al rincón, al rincón Que venga acá No quieren, no quieren, lo van a matar a mí, a mí los chavales con nada. Se llevó puesto todo el mundo. Le dije rescatando, por eso fue abajo. Ahí se estaba llevando puesto todo el mundo. Lo van a matar. Ahora deben estar puto en el rincón barrio. Pelones. Yo no me imagino cómo hacer algo. ¿De qué le vas a la mañana? ¿De dónde estás durmiendo? A dos, a dos, a dos. O sea... No sé. ¿De qué veo? Pero aquí está en una vela, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero está en una vela. No, 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 no me deshid. Me dejo a otro lado. Estoy muy bien. Muy bien, pero se me quedó en marcha. ¿O qué le vas a... Le vas a un espalá. ¿A dónde estás mal? ¿De qué le vas a un espalá? Es una vela. Es una vela. No, no lo sé. Me os juro, por Dios. Ah, me estás descartando. No, te estoy descartando. ¡No! No, lo estoy descartando. Esos son mis amigos Me gusta porque no se me directan De donde estoy alojado ¿De donde está alojado? No me quiere decir que está alojado ¿Me está descartando? Es que para la gente acá está todo narco Yo leí al Chot y dice Los atrás son narcos No somos narcos No, no, no Yo te prometo que corto a ti aquí ahora No me lo prometo No, no me lo prometo No, no, no 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 Papadita, güey Estabas más linda sin esto Estabas más linda sin esto Fue mucho más linda Bueno, ojalá se nota de mi nariz Estabas mucho más linda sin el gorro ¿Eh? Estabas más linda sin el gorro Andrés, ¿a quién te habla? ¿Eh? ¿Quién te habla? ¿Quién? ¿Quién te habla? La gente La gente es conocido La gente es conocida ¿Ah? ¿Bailamos salimos? Sí, bailamos salimos ¿A dónde? Acá ¿Quién te habla? ¿Quién te habla? No lo sé, no conozco nada Ah, bueno ¿Quién te habla? ¿Quién es conocido? Ahí está Un abuelo Ahí, mis amigos Habla con un abuelo, mirá ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Joder, venga, al lado, eh... ¿Por qué querés que me la agarre? Pase, voy a hacer mi gaseo al retiro, boludo. ¿Qué? Voy a hacer mi gaseo al retiro. ¿Por qué? ¿Pase mi gaseo? ¿Pase mi gaseo, boludo? ¿Me quema de gaseo? ¿Pase mi gaseo, boludo? Por un mes se te cambia la creatina, gracias. No, 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 no... No digan esas cosas de nuevo. ¿Qué va a pasar? ¡Hola chicos! ¡Bondo de Rosario! ¿Cómo está lo de eso? ¡Bondo de Rosario! ¿Qué? ¡No! ¿Qué es lo de eso? ¡Está como muy cerca amigo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Está como muy cerca! ¡Ahí! ¡Cuéntame! ¿Qué haces de tu vida? ¡Que se lo ve! ¡Baldá! ¡Para! ¿Qué es la arquitectura? ¿Arquitectura? ¡Armón! ¡Arquitectura! ¿Qué? ¡Yo tengo una marca de ropa y tengo una empresa de entreponento! ¡No! 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 ¡No te puedo sacar la ropa! ¿Me querés sacar la ropa? ¡No! ¡No! ¡Vamonay! ¡Vamonay! ¡Estás muy atrevida Naylene! ¡No! ¡Me calma! ¡Me calma! ¡Estás muy atrevida! ¡Me calma chicos! La noche recién arranca. ¿Ustedes la conocen a ellos? ¡No! 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 ¡Pero ahí es la chica más codiciada de todo el Cordeiro y el Cordeiro! ¡Vos decís! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya me presentaron como la que más como vos! ¡Todo! ¡Me presentaron como mamá! ¡Tiene una fila detrás de ella! ¡Bailá! No te lo tomes todo Mostra tu talento Muy bien Mostra tu talento Tiene un gran talento en Aylen Me importa que se va a hacer mal Se va a hacer mal Se va a hacer mal Ya esta bien por Aylen Yo me preocupo por vos Despues como doles Conmigo Yo vine en bici Bueno Te llevo en el manubrio Basta chico, me siento muy intimidada de ese lado Va a ser un poquito más para allá Felicitaciones para este marco Te felicito Te felicito Te felicito que bien actúas No calles mas, te vas a hacer mal Espere Hacelo por mi No calles mas Ya esta muy en pedo No, no No, no, no como esta ¿Qué? Esa nota ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 ¡Aquí! Amiga, son todos unos vagos ¿Qué pasa mi amor? Están mirando ¿Viste cómo receso chica? ¿Como receso chica? ¿Viste? Vamos a reírse un chico Vamos a reírse un chico ¿Qué le pasó? ¿Qué te oyes? Yo pensé que él era un chico Y venía a tocar ¡Hey! ¡No te pierdas! ¡Bájame! 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 ¡Me gusta! ¡Mira! ¿Te acuerdas que uno fue con una cosa? ¡Mira a ella! ¡Qué hermana sonrisa que tenés! ¡Pos, tenés muy buena! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Alumbia? ¿No te saludaste con dos besos? Soy chaqueño. Soy chaqueño, saludo con dos besos. ¿Vos a Rosario? ¿Vos a Rosario? ¿Vos a Rosario? No hay una banda de corteques. ¿Vos a Rosario de ultimo día acá? Soy de, en realidad, ahora de Buenos Aires. ¿Venés novio? ¿Vos a Rosario? Por nada, ¿viste capaz que? No sé, te estoy hablando y ven un chale y me apuñala. No, tranquilo, no tengo nada. ¿Voy a hablar con vos? ¿Un boleto, por favor? ¿Vamos? Te lo voy a encargar. ¿Qué? ¿Y este? ¿Crees en los dos. ¿Cómo viven? Además de ser linda. ¿Cómo vien, chico? ¿Qué? ¿Se conocen? ¡Sí! 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 Yo no tengo. ¿Qué? La careta No tengo. No, porque es muy bueno. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Cómo te llamó? ¿No me dijiste? Es ella. La segunda vez no me dijiste. Es una y una. Y ella. ¡Ajá! ¿Por qué haces eso con la lengua? ¿Por qué haces eso con la lengua? ¡No! 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 ¡Bueno! ¡No! 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 O sea, viene una guacha rescabiada y me quiera la boca, no. Creo que la conocía a la persona que está acá. A veces me mira mi mamá. ¿Y vos podés ver cuánta gente te está mirando? Me viene 500. Me viene 500. No tengas miedo. ¡Ella es mi amiga! ¿Cómo lo está pasando hoy? ¿En serio? ¿No dormiste nada? ¿Cero? ¿Y qué tomaste cuando estás despierta? ¿En América? ¿En América o todo sí? ¿En América o todo sí? ¿En América o todo sí? ¡Vamos! Un paréntesis. 2, 2 ¿3? 2, 2, 3, 2, 2, 3. ¿No es lo mejor? ¿Qué? ¡Yo de nuevo! ¡Ya termina esto! ¡Ya termina esto! ¡Dame a casa! ¡Esta canción la ponen porque se termina! ¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Mira, prendieron todas las luces! ¡Y termino! Y pone música de fondo ¿Qué opinas al respecto? Le doy la derecha ¿Para qué discutimos? ¿Qué te viene de fútbol? ¡Esto es algo fútbol! ¡Muy bien! ¡Me la regalaron! Iba a venir uno con una remera vape pero me la regalaron ¡Termina lo maniche! ¡Casa, casa! ¡Cada uno a su casa! ¿Qué pasa? Me meto ¡Mira! La bolidia es que se la pueda fue 그렇adora ¡A 29,00€ arriba! ¡Pería, quéценzaje! ¿Terminó, bro? ¡Terminó! ¡Terminó lo que se da! ¡Valentina! ¡Bien! ¿Y Victoria cómo la pasó? Me dio. ¿Vos cómo la pasaste? ¿Quién se echapó a Pepi? No, Nicolás. ¿Qué? Hay que mantener la imagen. El chapó. ¿Tenaste? Tiene novia, tiene novia. ¿Lo recataron a Pato? Sí, la fue recatada el otro. ¿Qué haces, Rey? ¿Todo aquí? ¿Tenemos la foto? Oye, Rey. Gracias, amigo. Gracias. Gracias, amigo. Gracias. Los Crotin Boys, los Crotin Boys. ¿Qué somos? Team Sangre, papá. Todos Team Sangre. Todos Team Sangre, papá. ¿Cómo ves? Lleva sabia, vaya. Somos todos Team Sangre. Basta, mi amor. Es una negrada. Este para que se pegue una de estas y la tenés. ¡Es lleno de narcos! Esta persona que está acá quería que me chape una guacha que se agarró él. ¡Hijo, agarráte el acto! ¿Cómo es eso? No tiene nada que ver. El servidor de la velota y los mejores papeles higiénicos. ¡No, no, no! ¡No me quemé, no, no! ¡No me quemé! ¡No me quemé! ¡No me quemé! ¡No me quemé! Hay que recatar a Pato. ¡No! ¡Ah, nada, Pato estaba franquito. ¡Streamer! ¡Hay que recatar a Pato! ¡No! 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 ¿Diquito? ¡Ah! Soy chaqueño. ¡Hola, Maya! ¡Qué mierda! ¿Maya te llamas? Sí. ¿Sos de Rosario o de San Lorenzo o de Gran Buenos? De Rosario. ¿Tenés un beso acá? ¡Besos! ¡Miren, amigos! ¡No, que miren! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¿Te chaparon? ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, hasta que la gente me va a mirar! Mira, ¿sabes qué me hice hoy con un narito? ¿Cuánto? Yo te lo tengo para abajo. ¿Pero te respondes? ¿Chapaste hoy? ¡No! Si no puedo, tengo un narito. ¡Ay, no puedes chapar! ¡Tampoco! ¡No! ¡Pare! ¡No, no, no! ¡No te partéis! ¡Pero no se vio! ¡No se vio! ¡Ya! ¡Ya se te escuché hasta acá! Oye, yo estaba siempre en este vídeo, otra vez. ¡Ya te acaso! ¡Me apagaste! ¡Me apagaste! ¡Me apagaste! Me apagaste. ¡Me apagaste! Me apagaste, me apagaste. ¿Puedes decir? ¡Puedes decir! ¿Puedaste bien? ¡Ya me odio! ¡La pasé re bien! ¡No me la pasaste bien! ¡Es mal porque te perdí! ¡Oh! ¡Si yo estaba allá! ¡Y bueno! ¡Te fuiste! ¡Me apagaste! ¡Nos vemos! ¡Came proteínas! ¡Oye! ¡Y llegá bien a tu casa! ¡Obvio! ¡Ah! ¡Pachero! ¡Lindo! ¡No podemos salvarnos! ¡Obvio! ¡Pero sos re gato! ¿Por qué? ¡Soy un tiburón! ¡No soy un tiburón! ¡Soy 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 un tiburón! ¡Mendigo! 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 ¡Ahora si me gusta! porque no me gusta. ¡Neo, no me gusta! ¡Mendigo! Mirá cómo prende la cámara. Claro que es un puto que me dio un beso, boludo. ¿Cómo un puto? ¿Cómo es ese hombre que se cuida la estética y le gusta pitarse los labios? Ah, p***. DJ. Bueno, me voy. Chau. 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 Lleva bien a tu casa. Mirá que venía que tenía un secreto. No, sacá la cámara. ¿Te sigo en Instagram? No, ¿por qué gritás? ¿Y cómo es? Yo te seguí. ¿Pero cómo es? Mayreca. Mayreca. ¿Dónde sos vos? Rosario, te dije. No. Pero no podemos hacer nada. Si tenés el arito en la boca. No puedo, te puedo. ¿Eh? No puedo. Me lo hice hoy. ¿Qué? Me lo hice hoy. Y bueno. No podemos hacer nada. Pero igual, ¿cuántas querés estar? Me lo hice con lo anterior. Yo te vi. Yo te vi. Yo te vi. Me dijiste que llegue bien a tu casa. Re fea. ¿No? ¿Qué tiene que ser fea? Tiene que llegue bien a su casa. ¿Qué pasa? No. ¿No puedes comer proteína? No. ¿Vos comés proteína? No. 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 Pero verdad. Es comida. Ya te regalé. ¿Y esto te lo lleva a tu casa? Se lleva. Se lleva esto. ¿Qué? Regalo en la empresa. Antes que se te vaya. ¿Vos querés que me trape a todo el mundo? ¿Qué haces vos? Yo te veo en YouTube y haces eso. Ay, pero ya me trape tres guachas. Y bueno, ¿cuatro qué haces? ¡Ema! 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 ¿Dónde está Pato? Allá por ahí. ¡Tres guachas! ¡Ah, ya está! Nos traemos a Pato, gente. ¡Esta vivo! ¡Mene! No quiero, gracias. Gracias. Cobra. Sí, cobra. ¿Qué? Ah, yo tengo que cobrar, amigos. ¿Eso? Sí. ¿Eso? ¿Eso? Bueno, agarré vos, boludo. Y la barba se fue, ¿no? Sí, sí, sí. Amigo, la barba era más linda. Che, toma. Pedro, ya tiene que ser nueva. Amigo. ¿Sacó una foto? Obvio. ¿Está bien? Agarra los pies, agarra los pies. ¿Vos? Agarra los pies. Agarra los pies. ¿Estás bien? A través, a través. Yo te lo saco. ¿Alguna minucia se le disuelta? Ya saben. ¿Estás buscando? ¿Eh? ¿Qué onda de la noche que mora, amigo? ¿Qué pasó? Fue... Al principio fue muy mala, pero... ¿También alguna novedad, eh? Al principio fue muy mala, pero después todo fue muy bueno. ¿Qué pasó? No le voy a mentir. Yo tengo flash, a menos de flash. ¿Pato tiene mi celular? Vamos. Vamos. No puedo poner flash porque Pato tiene miedo a celular, gente. Vamos, vamos. Vamos, Sí, vamos. Dos... Tres... Vamos, gente. Flaxo. Vamos a la pasate, guillota. Bien, bien. Buena de vacaciones. Bien. ¿Te gustó? Vale, voy a buscar a Pato. Hola, pa. ¿Ves? Estamos acá. Eh, amigo, casi te matas. Me dijeron que tiraste todo del piso. Yo no hice nada. Ah, tranquilo. Yo te azoté. Eh, mi amor. Ahora no estás trabajando. No, no es cierto. Espera. ¿Me das un buen beso? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿Qué? Sigo trabajando. Ya terminaste de trabajar. No, todavía no. Esa es la barba más linda. Tengo que limpiar la barra, todo. Ya te sudo. A vos te van a caber a Pato por seguir acá. ¿Por qué? Tengo que cobrar. Ah, mirá, no sabía. Claro, yo vine a trabajar también. Ah, ¿sí? Sí. Dobby, Dobby. Uy, disculpe, acá te corta este bol. No vas a poner a poco. Dale. Me lo recortaste, amigo. Sí. Me lo recortaste, amigo. Me lo recortaste, amigo. Me lo recortaste de una guacha que le gusta fumar. ¿Qué estás haciendo? El doble bíceps me estás haciendo, amigo. Este está grosso. Este está gigante. Estamos matando todo lo posible. ¿Todo lo que queda? Mirá, mirá, mirá. Ey, Tommy, vení, mirá, mirá, mirá. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení, vení. Esfugá este. Esfugá este y vea que mató. Nosotros estamos con la cabida del DJ. Esto es lo que sobra, papi. No, maté un fierro, por favor. No. El fierrado está en la medra. ¿Igual a mí? Allá, en el otro día quedan dos botellas de Cernobas cerrados. Vos te veo golpe y vomito, boludo. Pará, no, pará. Pero como lo matamos excesiva, para el fin te queremos. Comprate el paseo. Comprame otra botella. Acá me mataron el fierro, gente. Le quedan un fierro, ¿lo viste? Pero no se vio ahí. No, no se vio. Pará que tengo que despedir a mi novia, a la barba. No, quedate si no, después te va en taxi. No hay dama, bro. No, no, te voy. ¿La puedo saludar? Quedate. Chao, mi amor. ¿Cómo que se enamora 20 veces? No, yo me enamoro solamente dos. Yo me cuido Nos vemos otro día No me voy de Rosario Sin que nos veamos Sos una demonia ¿Qué hace el rey? Decime que recataste números Olvidaste ¿Cómo se llamaste? De gordo Vamos ¿Dónde el aftra? No, a la camita No, no, no ¿Dónde sigo mañana? Voy a la isla y a Sabia después ¿A la isla? Vos también Vamos, vamos, tenemos que ir amigo ¿Cómo es la lista de la barba? Chate ¿Y Pedro? El streamer Acá la mejor seguridad Guacho, los dos que se desaparecieron No soy más tímido Ah, Gómez Danisa Mándenmelo al Instagram ¿Te gustó el regalito que te traje? ¿Qué? El regalito que te traje allá Está re pateado Eh, pateado A ver, vení Patito, vení, vení Vamos a hacer un 360 El ojo derecho lo mata ¿Qué hace? Este ojo lo mata, boludo A mí me contaron acá si te matan hoy Pará Sí, porque estabas caminando rempeo, estabas pateando botellas ¿Viste el momento que estabas haciendo la pulsea con Lucho Carbone? Sí Pato para ir a la barra se llevó puesta a 400 mil A ver, vení, tengo que ir acá Teníamos que cobrar Chao, Pauli Vamos, volvemos a ver algún día ¿Dónde vos salgas? Donde vos salgas No sé Mañana voy a la isla Ah, yo también Pero nos vemos Chao Chao Estaba Danisa ahí ¿Eh? Estaba la barra Está buenísimo Sí, me prestás el celu No se ve nada Vamos ¿Se van a ir de foda? ¡Ey! ¿Cómo estás? Nos vamos para mora Vamos a dormir Pero todos juntitos Todos abrazaditos así, calentidos No, a dormir ¿Cómo estás? Bien Estoy bien Ok He estado mejor Hoy me mostró un arma Tengo un chaval y me dijo Mirá Joder, me mostró Vamos a hacer cosas Chan, chan Y yo le dije Mirá Joder, me mostró la chan Ay, boluda, no se me para Dejando el coche No te quedes, intenta No te queremos Chau Te deseas un paso Te amo, Danisa Es mi primo Es mi primo, bro No te quiero No te quiero ¿Qué? 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 Es mi primo ¿Qué? ¿Listo? ¿Lo tenés todo? Vámonos Tenemos la tarasca Lo más importante De la leche, gente Acá venimos a trabajar A hacer contenido Y a buscar la tarasca Ay, mañana salgate a buscar Chao, papá Sos un tapo Un gusto, eh Chao Chao Para el saldo de flashear No necesito cosas ¿Ah, sí? No Es como olor a agarre Qué rico olor a pollo Te lo juré que dios Lola a pollo ¿Pero qué pollo compras vos? A pollo ese que tiene el... Ay, olor a pollo La criolla A criolla Puede ser A criolla Esto ha desaparecido Toda la noche Ah, están de borrachas Antes estaban calladitas Ahora estaban más abiertas Es como la del bar de Mar del Plata No, no, está bien No hablen Ustedes tienen que ser como sea Pero ustedes tienen que ser Como ustedes son Siendo sobrias Y en pedo Como ustedes quieran Claro, porque Y sin voz encima ¿Cómo sin voz? ¿Qué? ¿Qué? Sin voz, dijo ¿Cómo sin voz? Sin voz Sin voz Ah, tenés voz No, antes dijiste con ese, eh No, no No, dije sin voz Con cita ¿Qué isla vamos? Vamos a la isla ¿Qué? Dame un abrazo Te sigue viendo la gente de esta hora todavía Sí, hay 3500 personas Instagram, calajudo hermano Son boludos Están entretenidos No guardían al chat No guardían al chat No guardían al chat Vamos, ya estamos Dije que hace la gente de esta hora Se tienen que tranquilizar Está viendo 8, 9 a día 8, 9 a día Ey, H Nuestra quiero una Guata que se me gusta fumar Ey ¿Dónde están las milipilis? Me dijeron que Rosario estaba llena de milipilis Sí Magana vamos a ver Este no es Rosario Ya le pisa la milipilis No te voy a mentir ¿Dónde? Estoy vio Te quiero Yo también te quiero D Eh Eh Eso es el cielo Mañana Las personas son Las fachas Si, es que no quiere Yo también amigo Vas para privada ¿En dónde? ¡Ah! ¿Cómo es eso? Ahí sí, amigo. Ahí sí, amigo. Ahí sí, amigo. Ahí sí. Gracias, amigo. Bueno, hay que decirlo. Bueno. Gracias. Ya tenemos todo el itinerario hecho. Ya está, ya está. Ya, si está hecho el itinerario ese, va a haber milipilis. En el rooftop hay milipilis. Eh, subamos al auto, vámonos. No, pará que lo baje. Por la que tardó. Vení, vení, vení. Ahí está. Gracias, amigo. Bien punto. Bueno, vamos. Pará, pará que lo baje. Pará que lo baje. Pará que lo baje. Lo saca. Permiso. Somos la seguridad de Tomás Mazza. Ahí va, va, va. Permiso. Tuve que haberme dado antes, guacho. No, nero. Tenés que hacer círculo. Somos de seguridad. ¿Somos de seguridad? Esperemos. Sí. Vos decime, ¿qué le pedimos? Mirá, eso, eso le pedo. ¿Y estas dos? Esa no me voy a robar. No, no, no. No, no, no. Te ven a saludar. Te ven a dar la bienvenida de Tom. Con algo. Ey, vos decime si querés que te saluden o no. Bienvenido, Rosario. Andá, andá tranquilo. ¿Qué hacés, pa? Estábamos hablando recién. ¿Viste la galen que te mostró? Estaban los pibes ahí. Lo vi en la moto. Encima sacó una foto con la foto. Ey, aguante, se entraba. ¿Querés que le saco una foto con él? Sí. Ahí le sacó una fotito. ¿Te vas a ver sin saludarme? Estábamos hablando. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡No también! ¡Qué ladrón, boludo! ¡Hale! ¡Una! ¡Ponele flash, botón! No, no, no sabe. ¡Tiene timer esto! ¿Tiene timer? Tiene iPhone y no sabe cómo sacarle el timer, amigo. No, ponle flash, no sabe nada, amigo. ¿Qué pasa? Eh, para que no le paras de llevar mensaje de mi. No le paras de llevar mensaje de mi. No, Pato está drogado, amigo. ¿Qué pasa, guacho? Ahí te están revisando los MD. ¿Salimos todos o no? ¡Otra! ¡Más segundo! ¡Eh! ¡Eh, los pedos míos! ¡Los galos me llevan a mí! Voy a ir a la cancha de Central. ¡Voy a sacar una foto! ¡Voy a la red, te va! ¡Gracias, boludo! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Gracias, boludo! ¡Uy, Tlán, que vete pa'l otro lado! ¡Que te respeto! ¡Gerra! ¡Gracias, boludo! ¡Gracias! ¡Gracias, boludo! ¡Vení, pa', gracias! ¡Como proteínas! ¡Jajaja! ¡Los vemos, papá! ¡Santra Piala! ¡Gracias, guay, Chubo! ¡Vamos a unas fotos! ¡Cobio! ¡Ciao, Tommy! ¡Ciao, bro! ¡Muchas gracias! ¡Punto arena! ¡Punto arena! ¡No le llamémos mucho alcohol! ¡Punto arena! ¡Sí! ¡Tienes que dar punta mañana, amigo! ¡Para que no hay ni slas, boludo! Mañana estamos a punta, loco Al Tile M Al Tile M, mañana Ahí está, está Grosito, eh Está groso, pa Tenés que ir a punta, bro No sé, es que el que me está llevando la gira es Pedro Che, no sé Está ahí, Pedro Se iba a Pedro, carajo Que suerte, ¿no? Muchas gracias Más ganas un saludo a Samira Samira, un saludito Escuchá Un saludo para los Tomas Bianchi No, los Tomas Bianchi Los Tomas Bianchi Ahora te trago Dale Los Tomas Bianchi, papá Les mando un saludito a los Tomas Bianchi Los quiero un montón Aguante los Team Sangre Son unos chupaberga Así que vengas a comer cesta Ahora me matan Me voy a rey Yo pensé que me iban a matar Porque estaban literalmente esos chabones Escuchaste la secua Estaban ellos en las tres motos ahí enfrente Mirándome Dos cada O sea, dos en cada moto Y pensé que me iban a matar Pensé que me iban a matar posta, amigo Chao, papá Vean, re piolas Ahora vas arriba, amigo Hacé la zona, dale Vamos a bailar Uy, nos piso Nadie, papá, cuídense Chao Chao Adiós Chao Estoy solo 81 kilos de placer Para mí es lo que será Es muy troll que llevo allá arriba tuyo, ¿entendés? ¿Tienes muy brillito? Che, amigo, ¿entendés que hoy me mostraron un arma? No, no sé Mala educación Pero eran piolas Tipo, eran chabones picantes Pero que me avalaron Pero team sangre Claro, eran picantes pero eran team sangre O sea, no me mostraron el arma de giles Tipo, vinieron y me dijeron Nosotros estamos cuidando, perro Y me muestran el cierre ¿No se cuenta de subir? Ok Buena idea, amigo O sea Pero igual me sentí reperseguido Por eso me fui Porque, o sea, también me tiró un arma Me tiraron la buena Pero quizá que en un momento No sé Le hablo de la bocha con la que están ellos Y me pegaron un tiro, boludo ¿Puede contarle a la noche, Patito, por favor Que hizo toda la noche que no perdió? No sé El gato del tubo Chapando La tarasca, ¿dónde está? Montré la tarasca, rey ¡Ahhh! Eh, mire, tenemos la tarasca, gente Perdón Pagamos el alquiler Capaz que nos quedamos unos días más Mira lo que te digo Mirá los pedros ¿Qué? Me parece que hay que quedar unos días más Capaz que nos quedamos unos días más, amigos ¿Cuántos serán? Eh, amigos, viva el de su pierna Suyo Capaz que nos quedamos unos días más O sea, con esto pagamos el departamento, gente Las cinco noches Así que quizá nos quedamos unos días más Quizás Eh, puntaje de la noche Hoy, mirá Yo no les voy a mentir Al principio de la noche La pasé Uno, malísimo Lleno de menores Me sentía re acosado Porque me agarraban Me cae todo Tu público Tu público te buscaba Pero, o sea, eran team sangre Eh, eh, alcoholizado, viste Y me agarraban Esto, lo otro Y me sentía muy acosado Después, fuimos al otro VIP Tuvo piola Estaba lleno de menores Después fuimos al otro VIP Tuvo un poquito más piola Porque me agarré la barba Y a otra más Y después fuimos al otro VIP Ah, y en el anterior VIP me le mostró un arma Después fuimos al otro, otro, otro VIP Y ahí había unos narcos que me tiraron la buena Y nada, ahí la pasé mejor Estuvo buena noche Yo le daría 8 8, bien Porque al principio fue un 1 Y después le montó un 8 Al principio estaba re mal viajado Tipo, la gente lo vio Al principio estaba re mal viajado Pero mal Amigo, había una Había dos guachas que no me paraba de tirar la boca, amigo En el otro, 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 otro VIP Otro, otro, otro Y yo le decía que no, que no Y me decía, ¿y por qué, por qué? Y ahora, no sé, no puedo decir que no, boludo Está bien, ¿son un objeto sexual acaso? Claro, yo sí, un objeto de dar besos, boludo Claro Tenemos sentimientos también, che Te invitamos un café por lo menos No, no El clip del arma no está, amigo Porque literalmente yo sabía que me había mostrado un arma Porque, porque